Seguimos cumpeando el mundo Hola mi nena, hola bonita, estás tan preciosa Como la primera vez cuando te vi Como te mueves, como lo bailas con sabrosura Yo quiero volverte a ver, juntito a mi Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor Siento que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor Siento que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina, de mi corazón Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina, de mi corazón Y el bajo va acá Cumbia Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Hola mi nena, hola bonita, estás tan preciosa Como la primera vez cuando te vi Como te mueves, como lo bailas con sabrosura Yo quiero volverte a ver, juntito a mi Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor Siento que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor Siento que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina de mi corazón Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina de mi corazón Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!